MAPE Sport TV, pasión y veracidad en información deportiva. No, 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 no. Que a diario, que a diario desde su trinchera, desde el micrófono, desde la pluma, están apoyando el deporte en nuestra ciudad y en el estado. Algo importante que los diferentes clubes de corredores se dieron cita y bueno, vinieron a esta convocatoria. Yo creo que es lo más importante, yo creo que vimos alrededor de 4 o 5 grupos de corredores completamente vestidos, vinieron a celebrarles a los coronelistas de cortivos y al final de cuentas, vinieron a dar un reconocimiento a los que a diario hacen la labor de promocionar el deporte.